Daniel Coyín con los detalles. Importante información que ha brindado el Banco de Guatemala a través de su portal de estadísticas en torno al ingreso de remesas que se registró en enero. Importante información ya que demuestran un crecimiento y lo importante que ha simbolizado este tipo de recursos para la economía nacional. Enero reporta un ingreso de remesas por 906.8 millones de dólares, lo que equivale a 7.045 millones de quetzales. Una cifra que si lo comparamos en el plano nacional supera en mil millones la meta de recaudación que se ha fijado la entidad tributaria, en este caso la SAT. El informe del Banco de Guatemala en el ingreso de remesas señala que en comparación a enero 2020 se refleja un crecimiento del 8.7 por ciento de envíos. La gradual recuperación del empleo de los Estados Unidos, también la vacunación de migrantes y las nuevas políticas migratorias son aspectos que se siguen de cerca por parte de las comunidades de migrantes que radican en los Estados Unidos. El reporte de diciembre pasado del Departamento de Trabajo Norteamericano señaló que los Estados Unidos habían recuperado un poco más de la mitad de empleos destruidos por la pandemia. En Guatemala poco más de 6.2 millones de personas dependen del envío de remesas. En 2020 los migrantes nacionales enviaron 11.340 millones de dólares, una cifra histórica en medio de la pandemia por COVID-19. Para este 2021 el Banco de Guatemala estima un ingreso de 12.474 millones de dólares en concepto de remesas, lo que representaría un crecimiento del 10 por ciento. Importante información en el tema de envío de remesas, recordando que hasta el momento casi alcanzan el 15 por ciento del Producto Interno Bruto. Importante noticia entonces acerca del envío que han hecho nuestros con nacionales que radican principalmente en los Estados Unidos.